Aún sin poder Tu santo rostro contemplar Y aunque tu trono Arriba en los cielos Lejos pares estar Aún sin poder La herida de tus manos Tocar Hay en mi alma Un gozo profundo Que hace mi fe vibrar Cristo, yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor Eres real en mi corazón Cristo, yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti Enviado del cielo Eres aquel Escogido por Dios Eres el único Y cierto camino Hasta su corazón Moriste en la cruz Resucitaste y hoy vives en mí Venciste al pecado Y la muerte Y ahora soy Libre al fin Cristo, yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer Aunque no pueda verte Señor Aunque no pueda verte Señor Eres real en mi corazón Cristo, yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo a perder Yo creo en ti Oh, 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 o no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cristo, yo creo en ti Por siempre creeré en ti Por siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor Eres real en mi corazón, Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo a perder, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti.